En este video nos vamos a enfocar en sucesiones que espero que hayas visto. Si no sabes qué es una sucesión, te invito a que revises los videos de Khan Academy sobre el tema. Esta vez nos vamos a enfocar en cómo podemos generar la misma sucesión con diferentes funciones que tienen diferentes dominios. Así que comencemos con una sucesión de ejemplo. Digamos que tenemos esta sucesión, 6, a este le llamamos el primer término, algunas personas lo llaman término 0, este es el primer término, después el segundo término es 12, luego 24, 48 y así sucesivamente. Y como veremos, hay múltiples definiciones de funciones con las que podríamos crear una sucesión. Una forma de pensar en esto es que 6 es igual a 6 x 1, esto es 6 x 2, 6 x 4, 6 x 8, así que parece que cada término es igual a 6 por una potencia de 2. Déjenme aclararlo, esto es 6 x 2 a la potencia 0, que es igual a 6 x 1, este término es 6 x 2 a la potencia 1, este término es 6 x 2 al cuadrado, 6 x 4, este término es 6 x 2 al cubo. Y una forma de verlo es que si consideramos que este es el término 0, podríamos definir una función a en donde n se refiere a nuestro índice o al término de nuestra sucesión, y es igual a 6 x 2 a la n, donde n comienza en 0 y luego sigue incrementándose en 1, de modo que en realidad son todos los enteros mayores o iguales a 0. Es muy importante especificar ese dominio, donde n es un entero y n es mayor o igual que 0. Podríamos ver qué sucede si n no es un número entero, si tratamos de poner 1.5 o algo así, entonces no vamos a obtener uno de los términos de la sucesión, y si no comenzamos en 0, si comenzamos en 1, entonces este sería el primer término en la sucesión, que no es lo que queremos, queremos generar la sucesión que escribimos originalmente. Y obviamente, si comenzamos con n igual a menos 1, entonces obtendríamos un valor diferente para el primer término, de modo que esta es una forma de definir o crear una función que genera esta sucesión. Pero como veremos, hay otras formas de hacerlo, por ejemplo, déjenme escribir otra. Digamos que tengo b y digamos que en lugar de comenzar con n igual a 0, y podríamos ver esto como el término 0, queremos comenzar con n igual a 1. Entonces lo que podemos hacer es que cuando ingresemos un 1 esto esencialmente se convierte en un 0. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, restémosle 1, así que podríamos decir 6 por 2 a la potencia n-1, donde n es un entero y n es mayor que o igual a 1. Fíjense, ahora cuando ponemos n igual a 1 aquí, tal vez podríamos decir que este es el primer término, queremos generar un 6, ¿qué es lo que sucede? 1-1 obtenemos la potencia 0 que queremos justo aquí, y así 6 por 2 a la potencia 0 sin duda es igual a 6. Luego, cuando n es igual a 2 tenemos 6 por 2 a la n-1, que es igual a 2 a la potencia 1, se convierte en 6 por 2, lo que equivale a 12. Observa, estas son definiciones de funciones diferentes con diferentes dominios, pero están generando exactamente la misma sucesión. También podríamos hacerlo de forma recursiva. Hemos hecho esto en otros videos, podemos definir una función de forma recursiva. Podríamos decir que cada uno de los términos de nuestra sucesión es el doble del término anterior. Si queremos una definición recursiva para la sucesión, podemos definir el primer término, o en este caso podríamos decir el término 0, si queremos comenzar con n igual a 0. t de 0 es igual a 6, y podríamos decir t de n es igual a 2 por t de n-1, donde n es 1 entero y n es mayor o igual a 0. Esto también genera la sucesión. Cuando ponemos n igual a 0 aquí obtenemos este término. Cuando tenemos n igual a 1, t de 1 va a ser igual a 2 por t de n menos 1, t de 0 en ese caso. Sería 2 por t de 0 que es igual a 6, 2 por 6 es igual a 12. Ahora, si quisiéramos generar el 6 cuando n es igual a 1, podemos hacerlo de esta manera. En lugar de decir que t de 0 es igual a 6, podríamos escribir que t de 1 es igual a 6. Pero ahora tendríamos que escribir un dominio diferente, donde n tiene que ser un número entero, n es un entero, y ahora en lugar de decir n es mayor o igual a 0, ahora n es mayor o igual que 1. Esperemos que este video logre mostrar que hay múltiples formas, ya sea con una función explícita tradicional o con una función recursiva como esta, en cualquiera de estos casos podríamos tener diferentes dominios y diferentes definiciones de funciones que generan la misma sucesión, pero realmente tenemos que pensar en el dominio.